Son más días que de los que hay en un año y creo que es el tiempo en el que estuve parado para intentar recuperarme de la lesión que tuve en la rodilla. El dormir, el dormir era lo único que me reconfortaba. Pasaba todo el día con la mano en la rodilla, dormía, comía, iba a entrenar ya con dudas y lo único que, incluso el hecho de ir a la cama también me molestaba porque simplemente de mover las sábanas ya notaba algo en la rodilla. Así que cuando me ponía a dormir era, ahí se acababa, ahí era cuando tenía paz. Ramón Cugat es el mejor traumatólogo del mundo, pero el mejor psicólogo del mundo. La tira ahora es domingos, domingos libres para poder estar conmigo, para poder ver no cómo he estado a la rodilla, pero cómo he estado a la cabeza. Una visita más, un ida y vuelta rápido, todavía no nos quedamos aquí, pero bueno, ya estamos contentos por el avance y la recuperación. Nos queda ya la parte más difícil de tomar decisiones y empezar a correr para luego poder empezar en campo. Hizo un trabajo fantástico conmigo, creyó en la recuperación que estábamos haciendo en todo momento y bueno, no es solo suyo también. Mayol ha tirado muchas horas, ha tirado tiempo de su vida para poder ayudarme y bueno, y Lorenzo, Emilio Ligar, Ladis, hay un montón de gente que ha hecho que pudiera estar bien otra vez. Mola, ya has llegado. Yo estoy al 100% seguro que es el mejor entrenador del mundo. Yo nunca he visto a una persona mirarse tantos partidos de fútbol o eso lo hace distinto de que es un entrenador que quiere tener el balón, un entrenador que está condicionado para variar su equipo según cómo juega el rival y lo hace y a media parte te da el partido. Ha sido una pasada poder ver desde el primer día el cariño que le tienen al equipo. Ahí se nota también y partidos que uno puede seguir perdiendo, la afición sigue estando ahí y es que es una afición maravillosa. Es una persona maravillosa. Es un corazón inmenso, es un carácter fuerte, una persona con unas cosas claras, es alguien que le puedes confiar todo, es alguien que le puedes hablar de todo lo que necesitas y siempre te va a ayudar, siempre. Nos cuida a todos, mira por todo el mundo y es puramente humano y es lo más muy extraño. Conseguí el objetivo que hacía más de un año que no lo conseguía, mi vida vuelve a la normalidad, está todo el mundo bien, todo el mundo con salud. Yo creo que estoy feliz. El reto que yo tenía era este, ahora es empezar otra vez, cero. Es una anécdota que voy a guardar para toda mi vida, pero la vida sigue, la vida sigue para todo el mundo. Y a substitution for Bayern, which will, as Thiago prepares to come on for Philipp Lahm, making his first appearance for over a year after shattering his knee. Such an exciting player, Thiago, been sorely missed this past year. So let me go, I don't wanna be your hero, I don't wanna be your big man, I just wanna fight like everyone else. So let me go, I don't wanna be your hero, I don't wanna be your hero, I don't wanna be your hero, I don't wanna be your hero. Ya se acabó la épica, la historia esta de si la rodilla está bien, la rodilla está mal, la rodilla está perfecta y... Y es empezar la temporada limpio, poder empezar la temporada de cero otra vez. I think for this moment. Gracias por ver el video.